las banderas, bombos y todo lo demás. Quiere decir que hay lazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso te digo, yo creo que acá, lastimosamente para los futbolistas de Cerro, acá lo que tiene que pasar es que se le tiene que adjudicar a dos de mayo de Pedro Juan Caballero para que Cerro Porteño persista justamente en el tema de perseguir a estos tipos, a estos inadaptados, vuelvo a insistir, lamentablemente, está el doctor Javier Parquet, miembro de la comisión directiva de Cerro Porteño, él es abogado y vamos a escucharlo atentamente porque me parece que es muy interesante escuchar lo que Cerro Porteño está esbozando, arguyendo o diciendo con respecto a la defensa jurídica para que prosiga el partido antes del dos de mayo. Doctor, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. Saludo cordial para vos, para los amigos que te acompañan y la audiencia. Bueno, doctor, ¿cuáles son? Decime, si yo te pregunto así rápidamente a rajatabla, ¿cuáles son los tres o si hay más o uno o dos puntos centrales por los cuales ustedes solicitan que el partido contra dos de mayo prosiga? Bueno, Bruno, yo creo que previamente es muy importante recalcar, porque es prácticamente una base sustancial y conceptual de todo lo que hace, de lo que hace el club, de lo que plantea el club, inclusive eso. A ver. Doctor. Se agradan absolutamente a todos, a la sociedad en conjunto. Son situaciones que yo creo que más bien es un malendérmico propio de la sociedad y no solo del club. Estos tipos circunstancialmente se mimetizan y y se camufallan con la con la camiseta o bajo o en la hinchada cerroporteño. Son delincuentes que hay que erradicar y y de una actitud absolutamente deleznable. Y ahí, ahí, no, ahí estamos, estamos de acuerdo, doctor, pero ¿por qué ustedes, por qué ustedes permitieron todo el tiempo que estos barras mimetizados en todo, como vos lo decidís, nosotros entendemos la película y lo hemos dicho muchas veces, doctor, y decimos que pasan la barra de Olimpia también. Ahí, ahí, ahí. No, 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 pero yo te digo una cosa. Primero hay que aclarar de que estos delincuentes no tienen vinculación formal ni en su ciudad, ni nada que se parezca con con el club. Es también un poco complicado que de alguna manera uno impida, limite, restringe la posibilidad de una de una hinchada organizada a que ingrese al estadio. Pero contestando tu pregunta. Pero, pero, ¿por qué entonces después? ¿Por qué entonces después, doctor? Sí, no. Quiero, quiero nomás hacer un ping pong, permíteme, doctor, si por ahí te voy cortando. ¿Por qué entonces permitieron, doctor, por qué entonces al día siguiente ustedes le mandaron sacar todas las pertenencias, las cosas? Prácticamente tenían una oficina en el club. Porque resulta de que eso es como consecuencia de las circunstancias, de lo que ocurrió. Sí. Oficina del club. Pero demuestra el vínculo que tenían ustedes con ellos. Y sí, pero resulta que nosotros como club tomamos una enorme cantidad de medidas preventivas que tal vez no sean suficientes. Recuerden que el partido también se jugó, no se jugó en la olla. Hemos invertido muchísimo en elementos de seguridad, sobre todo, sobre todo, no solamente desde el punto de vista preventivo, sino represivo, para que en el caso de que ocurran este tipo de cosas puedan individualizarse las personas. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, nosotros hicimos una denuncia penal. Nosotros hemos individualizado una serie de personajes siniestros, a los cuales hemos denunciado formalmente. Y hay una cuestión que hace a la defensa del cerro porteño. Si bien es cierto, existe una disposición que es una disposición muy clara en cuanto a su contenido y alcance. Porque en el fútbol rige el principio de la responsabilidad objetiva. Se produce un daño, se produce una circunstancia como esta, y el club en determinada, en resumidas cuentas, tiene que responder por ese tipo de situaciones. Pero hay otros principios que también se aplican y deben interpretarse. Es una cuestión así técnica jurídica, un poco más compleja, pero el principio de la integridad de la competencia, el principio de la proporcionalidad, siempre tiene que estarse a que concluya el partido y que el resultado sea deportivo y no de gabinete o no de estudio posterior. Es cierto, existe una disposición, pero también existen otras que son igualmente aplicables como de la proporcionalidad. Creo yo que por eso persigue ese raporteño el no perder esos puntos, porque las consecuencias que conlleva una sanción de hacerlo va a tener necesaria y ineludiblemente repercusiones en el futuro. Es una cuestión sin precedentes. Hay casos similares, pero son idénticos. Y por otro lado, por otro lado, lo que es peligroso, lo que es peligroso, es que con esto nosotros damos satisfacción y los triunfadores, los que obtuvieron éxito, son los desadaptados, que pueden torcer y pueden modificar el resultado deportivo con este tipo de situaciones. Pero el artículo, el artículo 73, 73, es muy claro, doctor, es muy claro. Y acordate que ustedes ya tienen antecedentes como los tiene Olimpia también, pero este artículo pues es nuevo, doctor, por eso que la gente se confunde. Sí, señor. Cuando la barra Olimpia se había peleado y se suspendió también al partido, no estaba en vigencia todavía este artículo 73. Bueno, entonces, doctor, ustedes. Pero también hay otras disposiciones. En derecho no es solamente la aplicación concreta y arraja tabla de una disposición. Existen otros principios y otros artículos y disposiciones que igualmente sustentan a la posición de requerir que el partido se culmine, que haya resultado positivo más que esta situación, esta decisión tan drástica y radical. Tenés razón, pero acordate que sería muy fácil el ejercicio de derecho si nada más nosotros aplicáramos o existían artículos específicos y concretos para aplicar a cualquier situación más que el derecho del contexto, los principios y otras disposiciones que son del reglamento de competición y del código disciplinario. Doctor, ¿sabes qué? Lastimosamente para hacerlo, te lo digo, mira, te juro que de corazón, porque acá, acá, este es un debate jurídico, social, deportivo. Estamos con varios frentes, ¿verdad? Entonces, hay demasiados matices acá. Yo lo que pienso, doctor, es que hay que erradicarle a estos badulakes, a estos tipos ya no hay que venderles entradas, ¿no? Hay, ¿sabes qué? La gradería zurdo limpia. Mira que yo lo que te, con lo que te digo, hasta yo estoy corriendo riesgo de que me pase cualquier cosa, porque yo voy como Juan de los palotes a la cancha, y estación, no saben dónde estación o la barra, ya me amenazó alguna vez, me amenazaron desde la, de una de la barra, y comuniqué acá a la directora de la empresa, y sabe, se sabe esto, entonces, hice costar todo en documentación, pero yo lo que te quiero decir lo siguiente, doctor, todo corremos riesgo, porque si ustedes no toman el toro por las astas, si ustedes no reciben una sanción que les haga movilizar al club olímpia, al club cerroporteño, al club que sea, no le venda más, bloqueen la bandeja norte y déjense de joder con el tema de estos barras, que son unos, ya sabemos, en esos cinco decidimos, doctor, estos son unos tipos que en realidad se están disputando territorios de droga, venta de cocaína, de miles de cosas que vos sabés. Bueno, entonces, lo que quiero decirte es lo siguiente, ustedes tienen un antecedente muy malo, la invasión de la olla azulgrana, después de ahí, ¿qué hicieron ustedes para que esto va a durar, que no vuelvan a entrar? Porque campantemente entraron otra vez. Sí, pero se hicieron muchas cosas. ¿Pero cómo hicieron? ¿Y por qué aparecieron otra vez ahí? No viene al caso de relatar las cosas que se hicieron. Mira, vos tenés razón, Bruno, coincido contigo, esa es la lectura normal que se puede, es la lectura lógica y racional que uno puede tener de esto, pero yo pienso, mi querido amigo, que esto es una cuestión social. Como mismo le dijiste, vos no dijiste, es como un monstruo de muchas cabezas, una cuestión social, una cuestión política, una cuestión policial, una cuestión de inteligencia. Es muy difícil que uno diga hay que erradicar el problema de los barrabrabados, de los delincuentes disfrazados de hinchas, a través de simplemente aplicar una sanción de perder puntos, como si fuera que eso haría militarizar al club o haría que el club se encargue de lo que tendría que ser una política de seguridad del Estado. Bruno, esto es una cuestión, esta es una responsabilidad del Estado, compartida con los clubes. Debe existir una suerte de corriente, una política de Estado que apunte a la erradicación de estas cuestiones como se hizo en otros lugares. ¿Acaso en Inglaterra y la erradicación de los hinchas es simplemente obra y mérito de los clubes o del Liverpool, lo que sea? No, ahí fue de la Premier, ahí fue de la Premier, porque ¿sabes qué hicieron ahí? Lo primero que hicieron es que elevar los costos de las entradas para que ya no entren. Después te voy a decir algo, los padronizó. Bruno, el Parlamento inglés sancionó unas leyes radicales y terminantes, son las que le dieron soporte y marco legal a todo esto. En el Paraguay tal vez nosotros tenemos... Pero existe la ley del deporte, doctor, vos no sabés que existe la ley del deporte, no se aplica nomás, y ¿sabes qué dice la ley del deporte? Que los barras tienen que estar censados. Totalmente, Bruno, pero no es suficiente, mi querido amigo, en serio yo te digo, no es suficiente y te lo digo, te lo digo, estando en la comisión directiva del club, en donde yo veo el esfuerzo que se hace, la inversión que se hace en todo lo que es el sistema, ahora vamos a implementar, vamos a implementar seguramente algo con que es un sistema de lectura biométrica y una serie de cosas. Pero yo voy a tener la razón, es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad compartida, y un problema tan grande, tan grave, y que no puede no ser la solución de este problema, no se aísla simplemente en algún tipo de decisión o medida del club perseguir a esa barra y una serie de cosas, hace falta una gestión incomplementada, y yo no pienso, yo entiendo tu posición, vos lo que estás diciendo es, a estos tipos hay que quitarle los puntos, porque indirectamente eso es lo que va a hacer, y conlleva la posibilidad de que se erradique la violencia en los estadios de fútbol, no es así, Bruno. Yo creo que ustedes ahí van a moverse realmente, los clubes toditos van a moverse, ¿sabe por qué te iba a decir? Yo creo que sí. Yo te planteo lo siguiente, doctor, y ¿cómo puede ser que existe tanta tecnología que vos con tu celular hagas pago QR, que vos compres entradas por internet, que no sé, hay demasiada tecnología hoy en Paraguay, no te estoy hablando del mundo, en Paraguay ya hay tecnología, ¿por qué no hacen las entradas con nombre y apellido y que no puedan entrar? ¿Cómo vos me explicás? Porque ¿sabe qué pasa también el otro negocio de los barras, verdad? Y ahí sí que yo no puedo decirte con firmeza porque no tengo las pruebas, pero tengo muchas fuentes que me dicen que se les regala las entradas a estos barras que después terminan en manos de los revendedores, que por más que me puteen a mí cuando yo me voy a la cancha no me interesa, les voy a mirar en su cara de frente porque yo no estoy haciendo bandidaje, los que están haciendo bandidaje son ellos, porque ¿sabe qué pasa? ¿Cómo vos me explicás que tienen sienta de entradas los revendedores? ¿De dónde salen esas entradas que ellos revenden? ¿Sabes qué? Es todo una, un vicio, un círculo vicioso, pues, doctor. Te quiero decir algo para llevarte a defenderte de esos delincuentes que te amenazan. El club no le regala entrada a los barras bravas. Y si alguien dice o presume eso, que venga y que investigue y que indague. Es más, al hacer nosotros la denuncia al Ministerio Público, que vengan a engarrar y averiguar si es que yo le di una entrada a alguien propiciando lo que hizo ese día en el estadio. Pero, pero, volviendo a lo tuyo, yo quiero contestarlo, pues, vos tenés razón, Bruno, vos tenés razón, entiendo tu posición y tu criterio de decir a estos tipos quítenle los puntos, pero con eso le vamos a obligar a que resuelvan el problema no va a arrabalar de ninguna manera, no se va a acabar ahí. Es cierto que el club tal vez tenga que, en conjunto y en armonía con el Estado, con el Ministerio del Interior y con otros clubes, desarrollar allá un plan, una estrategia, un sistema diseñado para prevenir o mitigar, por lo menos, estas posibilidades. Doctor, uso la tecnología, por favor. Doctor, uso la tecnología. Me voy yo. Bruno Fabián Ponpesoa, número de cédula tal, que se imprima eso y si lleva a otra persona, no puede entrar, no puede entrar. Sí, tengo razón. Usen la tecnología, si no, esto va a ser lo mismo, vamos a hablar, la grabación vamos a pasar dentro de un año y ustedes van a volver a ser perjudicados por culpa de este inadactado. Puede ser que seamos perjudicados, Bruno, pero el club, después de esa invasión de cancha, asumió una, primero, una inversión tremenda para que sea prácticamente imposible y con un tanque de guerra va a poder volver a invadir en la olla. Ah, y te había, y te había dicho otra cosa. No, y fue consecuencia de eso y seguramente esto va a determinar la incorporación de tecnología de otra manera y a los efectos justamente de preservar, pero yo voy nomás al punto de lo que vos afirmás, de que hace reporteña quitarle los puntos para que resuelva su problema. Eso nada más, acotado a eso, Bruno, yo no creo que esa sea la solución. Entiendo, doctor. Ahora, ¿sabe que también tienen que ustedes pedir a la Asociación Paraguaya de Fútbol? Sí, sí. Ese tema es la entrada de gentileza, doctor. ¿Hace cuánto que venimos con esta historia de entrada de gentileza? ¿Qué es lo que eso es? No, y qué sponsor que esto. Entonces, quiere decir que los sponsors, a partir de ahora, yo voy a decir que son los espónsores, son tan responsables de cualquier desmán en los estadios porque le dan sin nombre y termina en mano de los revendedores. Entonces, hay que ponerle nombre y apellido. Vamos a suponer que Tigo tenga 300 entradas de gentileza. Tiene que darle con nombre y apellido a partir de ahora a la persona a la que le entrega. Vamos a suponer que el nuevo banco que aparece ahora con todo, el bueno banco, que regale 100 entradas, que ponga Federico Arias, número de cédula, y si Federico Arias no se va con ese, que se acabe entrada de gentileza. Esa es una mafia. ¿Cuándo ustedes van a pedir que esa mafia se acabe? Quiero que te diga una cosa, mi estimado, eso ya es una cuestión un poquito más complicada porque en la práctica, en los contratos de sponsorship, los contratos de oficio que se firman, existen disposiciones que hacen, y hacen al contrato, hacen a las prestaciones y contraprestaciones. Y bueno, entonces, entonces son. Y es parte de la negociación. Y entonces, y por eso te digo, entonces yo voy a decir a partir de ahora que los espónsores del fútbol paraguayo son cómplices para hacer que los sin nombres, que los sin nombres entren a la cancha. Mira, Bruno, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Te puedo decir algo, mi querido amigo? Me gusta hablar contigo, me gusta hablar con usted, hablamos con actúa y con inteligencia, y tenemos un propósito similar, que nos divirtamos, seguir divirtiendo con el fútbol, que nos apasiona absolutamente todo. Yo te digo del corazón, yo no sé hasta qué punto vamos a solucionar, resolver el problema de estos delincuentes, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como yo te digo, están disfrazados, hinchas no lo somos. Pero esto es algo que requiere un esfuerzo descomunal de muchos, Bruno. Esto, no sé si ahora después de este partido propiciemos nosotros eso, yo creo que es necesario. Acá nosotros necesitamos en serio, y no es algo que simplemente se dice por estas circunstancias. Nosotros tenemos que ver una solución radical para resolver un problema que también es gravísimo. Y no, es absolutamente imposible que el cruce reporte, implementando medidas tecnológicas, hablando con lo de reduciendo la entrada de cortesía a los sponsors, vaya a resolver al menos su problema. Esto es mucho mayor, mucho más amplio, mucho más complejo. Es social, es político. ¿Por qué es político? Porque la solución pasa, por mi criterio, en una, la sanción de una disposición específica, un marco penal específico para esta situación, y que permita inclusive suspensión de deporidad y una serie de cosas. Pero para aplicar esas sanciones uno necesita el marco legal adecuado, necesita política de Estado. Esa es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que es lo que se requiere hacer, y Cerro Corteño no va a resolverlo por sí, y no va a darse esa situación prácticamente, bueno, un poco compleja de pesagiar, de que es porque nos quiten los puntos. Ayer nosotros vayamos a tomar las medidas que vayan a ser suficientes para solucionar esto. Hay que hacer, hay que hacer, y yo le digo una cosa, yo ahora, y recuerden en el futuro, con mucha humildad y con mucha tranquilidad, yo le digo que a partir de ahora, nos quiten o no nos quiten los puntos, yo voy a hacer lo que humanamente sea posible, desde mi punto de vista, y es lo poco que yo pueda influir para lograr eso, y para constituir y de alguna manera organizar un grupo que al menos estudie y reflexiones sobre las posibles medidas. Inclusive, incluyendo, por supuesto, el periodismo deportivo, que tiene estadísticas, que tiene visión, que tiene experiencia, que conoce, conoce inclusive en la situación pormenorizada en otras, en otras organizaciones. Yo hago ese compromiso, yo no soy nadie, pero yo hago ese compromiso que yo voy a hacer lo que humanamente esté posible para crear al menos un grupo que se reúna, aunque sea una sola vez, para que en conjunto podamos estudiar qué es lo que vamos a hacer con esto, porque si no, nos va a matar a todos. Fíjense, nosotros estamos próximos a perder puntos. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan lo que es. El esfuerzo, primero de los jugadores, corriendo y entrenando con 40 grados de calor ahí, al borde del soponcio. La directiva que dedica su tiempo, su dinero, de alguna manera, a todo esto. El hincha sacrificado que se va con su familia. El deporte en sí. Inclusive, la legitimidad del campeonato, que los partidos tienen que ganarse en cancha. Bueno, pues, darse estas situaciones que evidentemente podrán tener razón o no, nos quitan los puntos. Entonces, fíjense lo que es el perjudicio tan grande que uno recibe por una situación como esta, por lo menos tiene que llevarnos a pensar que la gente no tiene responsabilidad en este tipo, en este tipo de cosas. Podría decir, no hacen lo suficiente y podrían tener razones de eso. No creo que el club deje de hacer lo suficiente para todo esto, pero señores, esto es gravísimo, esto nos perjudica a todos. Y entonces, ¿qué me digo finalmente? Somos todos, la gente de bien, la gente de buena intención, el político, el gobernante que pretenda mejorar esto, todos tenemos que hacer algo, que hacer, iniciar una cruzada para resolver. No digo resolver, pero mitigar los impactos de una situación como esta. A ustedes, ustedes no le digo una cuestión, porque a veces uno dice esta diligencia es negligente, actúa en desigua, no hace lo que debe hacer, no implementa medidas de seguridad suficientes. ¿A ustedes qué le parece, cuál le parece que fue nuestra reacción al ver esos padres que arrojaban criaturas para que alguien que esté abajo pueda recogerla y evitar esa avalancha que se estaba formando ahí? ¿A quién no le puede llegar a hacer hasta llorar una situación como esa, señores? Bueno, y yo le digo esto porque mirando un poco la película más, más amplia, y no solamente esta situación por la que está pasando Cerro Porteño. Y coincido contigo, Bruno, pero yo no creo que con una medida como esta sea suficiente para resolver el problema. Y y eso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Muy triste por todo, también no pienso que sea esto es simpático ni curioso para nosotros, es gravísimo, pero estamos en esto y hay que buscar eh lo mejor para el club y lo mejor para la sociedad en su conjunto. Doctor. Eh le saluda Federico eh. Hola Federico. ¿Cómo te va? Yo creo que sí, yo creo que yo creo que los puntos se deberían perder, está claro que esto no va a arreglar nada, hasta quizá lo empeore. Eh le decía Bruno el tema de algunas cosas que sacaron de los hinchas, también tengo entendido que cerraron la parte central de avenida Quinta también, ¿verdad? Quinta que está en el en el comunicado. Un poco de conflicto pues se juntaba la los bajos ahí, la vagancia, entonces era un lugar. Sí. Medio marginal de haber sido un lugar tan lindo años atrás. Sí. Entonces acá doctor, el tema acá es gubernamental, usted no va a poder hacer nada. Nosotros. Sí. Si alguna vez no, 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 no requieren y se toma en serio el tema. Con mil gustos. Claro, uno sin dar eh con la reserva del caso porque como decía Bruno, tenemos miedo. Nosotros somos los primeros que llegamos a la cancha y somos los últimos que nos vamos. Pero nosotros manejamos todos los movimientos. De memoria sabemos. Hubo un momento que una barra de un club grande terminaba el partido y cien personas se iban al campo de juego y se sentaban. A pechear a los jugadores que salían, nos miraban a nosotros en la cabina, ¿se acuerdan? Eran los dueños del campo de juego. Que ahora, gracias a Dios, juegan los chiquitos, con los padres, todo, pero. Eso era muy bravo. Eh. Sí. Ahí en cerro se sabe. Sí. La gente trata que le que le que le aprieten. Hace poco le robamos una moto a un colega, ahí frente de mi macrudo, no hay tantos guardias. Eh el descontrol ya es mucho. Por eso digo cuando citamos tanto lo de Inglaterra casi eh en forma ligera porque a Inglaterra los emprendieron en Europa. Inglaterra tuvo que hacer algo porque los equipos no podían participar en ningún campeonato de Europa. Te te puedo abrir un paréntesis breve nomás y para agregar lo que vos estás diciendo y y ya a modo consulta. Luis Petengil, el expresidente de Cerro, después del partido de 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 este episodio lamentable, él dijo acá lo que hay que hacer es no vender más entrada gradería al norte por un tiempo. Cero venta entrada al norte. ¿Qué pensás de eso? Y no, y es una opinión de Luis Petengil, no es la mía, y tendrá y es un criterio que tendrá eh algún sustento recordemos que después del partido también eh uno al final de cuenta de estar tan conmocionado, por ello que él haya dicho esto por por estar nervioso y conmocionado, pero habría que estudiar el 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 cuál es el criterio o cuál sería de alguna manera el fundamento a lo que a lo que pretende, porque directamente negar acceso de entrada a la galería al norte, bueno, es una medida que habría que estudiar con 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 mucho cuidado. Y en cuanto a lo que decía Federico eh tenés razón Federico, pero yo no sé por qué dirías que el gobierno no nos hace caso. Porque 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 de 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 seguridad del estado. Porque hace poco, hace poco, doctor. No es solamente el doctor. Hace cuatro hace cuatro años, hace cuatro años hubo una balacera en el SND, en una final de Fusal Olimpia Cerro, hubo un muerto. Sí. Y fue hace cuatro años y ¿qué? ¿Qué cambió? Se hizo una reunión, una semana se reunió en todos los estamentos, congresos, diputados, presidentes, y no cambió nada. Y la fiscalía así como deja libre al motochorro que mató a un chico en una semana, al barra lo deja libre en en doce horas y ustedes saben bien. Y yo le comprendo al dirigente, no al al corrupto, no al que está al lado de la barra, o al que arrea la barra para que me apoyen en una asamblea y atemorice a los socios, porque eso también hay. Hay también clubes que llevan barras, a la hora de probar el balance hay veinte barras mirando a los socios y hay que levantar la mano. Mire que nosotros transmitimos varias asambleas en directo y sabemos bien eso. Sí, 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 sabemos muy bien. El tema no, el tema que yo comprendo a ustedes que yo soy el doctor Parquet, hago una nota a la fiscalía, envío los nombres de los barras. Y para la fiscalía me lo larga, a los dos días, a los barras. Y después, y los barras saben que yo y Parquet tiene su hijo, tiene su hija, conoce su vehículo, están todos los mismos siempre. Y después, ¿y cuál fue el beneficio de Parquet? ¿Vos sabés cómo terminó el presidente Cantero en Independiente, ¿verdad? El que le da a eliminar la barra, lo echaba una patada. Todos los presidentes miraban a otro lado. Pero, tenés razón que le digo, pero sí, como decía Bruno, este es un, bueno, eso es lo que dije yo, era un monstruo de mil cabezas. Tiene incidencia, por supuesto, la incidencia deportiva, profundas raíces sociales, cuestiones de carácter jurídico criminal, la impunidad, lo que vos mismo me estás señalando, la regulación eficiente. ¿Acaso nosotros se conformó alguna vez algún equipo de estudio y evaluación si el marco legal, punitivo, penal es suficiente, apto o idóneo para resolver esta cuestión? No hay que establecer delitos específicos, concretos, contra los hinchas, que de alguna manera, ¿sabés por qué le sueltan? Porque dicen acá, no se aplica ningún tipo penal, este hombre, tal cosa, yo no, no, no hay ninguna norma que le establezca, ni una norma específica para este tipo de delitos en la cancha. Yo, honestamente, yo creo, yo creo que el esfuerzo tiene que ser mancomunado, no solamente la APF, no solamente los clubes, sino también el aparato de seguridad, recuerden que el Estado, no solamente es el Ejecutivo, sino que también el Parlamento, yo creo que hay que trabajar en un marco legal, tenemos que poner todo el empeño, porque si no, vamos a tener que lamentar cosas peores. Y entonces, lo que es un espectáculo deportivo, ¿quién de esa gente que se va al estadio con sus hijos disfrutándose, va al norte? Le vamos a llevar ahí en mucho tiempo. Una barbaridad esto, es una cosa tremenda, pero yo creo que alguien tiene que hacer el esfuerzo, y no es solamente por estas circunstancias, y ustedes me podrán decir después de mí, mi autor, estamos hablando contigo, tal vez ni siquiera quiera volver a hablar con ustedes después, si le iba a ocurrir una cuestión similar, me da vergüenza, pero yo creo que no hay peor gestión que en la que no se hace, y yo creo que con la responsabilidad hay que... A ganar pues, doctor, a la par de ir peleando por los puntos, porque la otra vez vimos todos, les llega a pasar algo grave a una criatura dentro del fútbol, y tenemos que cerrar todo, y tienen que ir todos presos, porque les llega a pasar algo a una criatura desde las que vimos la otra vez, adentro del fútbol, una criatura que muera en una cancha, tienen que ir todos presos, se cierra todo. Pero yo al ver esas criaturas, Federico, lo único que me imaginaba es mi hijo, un hijo de siete años, y cada criatura que de alguna manera pasaba en brazo en brazo, se cayó, lo único que decía era, porque en ese momento me importó el partido, me importó absolutamente nada, yo estaba traumatizado viendo eso, asimilando esa situación a lo que podía hacer mi hijo, o sea, nosotros, ustedes, nosotros somos gente de bien, nosotros queremos disfrutar del fútbol, por eso estamos en esto, entonces todo esto va en el contramano a todo lo que pretendemos, lo que buscamos, lo que aspiramos, por eso es que si nosotros queremos resolver esto, no está exclusivamente en manos de los clubes, y tal vez perder estos puntos, bueno, ahí es un poco defender nuestra posición, pero algo tenemos que hacer, señores, o si no, vamos a dedicarnos a otra cosa, y los domingos en vez de la cancha no sé qué vamos a hacer, yo no sé qué voy a hacer si no voy a la cancha, ¿verdad?, pero ya veremos alguna otra distracción. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, tu paciencia y tus explicaciones. Gracias por... No, no, para nada, y discúlpame de repente si es que me salto, pero es por las circunstancias nada más, yo aprecio mucho la entrevista, le agradezco muchísimo, a voy a Federico, y siempre a las órdenes, señores. Gracias, doctor, muy gentil. Soy el doctor Javier Parque, miembro de la Comisión Directiva de Cerro Porteño. Vamos a Edgar y hablamos los candidatos de Olimpia, hay muchas noticias, tiene muchos bemoles el tema del que estamos hablando, pero... López. Yo voy con la frase del querido colega Luisito Vareiro, hay demasiadas leyes en Paraguay, pero no las cumplimos, ¿para qué hacer más leyes? Si vos lees la ley del deporte, es clarísima la ley del deporte, tienen que estar todos sensados, tienen que estar todos padronizados, y ahí entra cualquiera, ahí puede... ¿Saben qué puede pasar mañana? Atiendan lo que les voy a decir. En la barra de Luqueño, en la barra de Olimpia, en la barra de Cerro, puede aparecer, puede revivir Pablo Escobar y estar ahí alentando a un equipo. Imagínense lo que le estoy diciendo. Y nadie se va a decirle nada, hasta que el resucitado Pablo Escobar agarre y haga algo. Pero ¿por qué tenemos que esperar que sucedan los hechos violentos para aplicar la ley? Este tema de las entradas nominadas también está en la ley del deporte. ¡Pelean! ¡Peleena! Tiene que ser nominal nombre y apellido, y si no coincide, no entra. Y la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que hacerse cargo del tema de las entradas de gentileza. Esa entrada de gentileza que... En nombre de la entrada de la gentileza, hacen cualquier cosa, para en la mano de cualquiera. Y entra cualquiera. Y todos sabemos acá, quienes vivimos y convivimos y nos vamos a la cancha, que las barras también tienen las entradas. O compran o se les regalan, pero de que tienen entradas. Y renegocian. ¿Por qué? Y renegocian.